¿Qué tal mis hermanos? Muy buenos días a todos. Pues damos gracias a Dios por este tiempo que el Señor nos permite estar una vez más en su palabra para la meditación diaria en el despertaré del alba. Quiero compartir con ustedes la Biblia en Jeremías capítulo 33 versículo 3. Jeremías 33 versículo 3. Yo leo clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vamos a meditar con el título clama a mí y yo te responderé. Este es uno de los versículos más importantes y hermosos que podemos ver aquí en la Biblia en los cuales Dios dijo al pueblo de Israel que él clama a mí y que él iba a dar una respuesta. Nosotros en la vida cristiana hay cuatro pasos importantes que hay que llevar para dar gloria a Dios y glorificar el nombre de Dios en esta tierra. Una de ellas es la meditación diaria de la palabra del Señor y otra es a través de la oración. Orando continuamente podemos tener respuesta a nuestras peticiones. Y otra es la comunión unos con otros dentro del cuerpo de Cristo. Es necesario la congregación estar juntos en armonía para que Dios edifique dentro de la vida cristiana. Luego Dios nos mandó a predicar las buenas nuevas de salvación para todos los que están perdidos. Estos son cuatro pilares fundamentales dentro del cristianismo que tenemos que llevar a cabo. Una de ellas aquí el profeta Jeremías dijo al pueblo de Israel para que tenga ello respuesta era necesario el clamor. Era necesario pedir en oración para que tenga una respuesta. A cambio de ello le dijo que le iba a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Quién es el que conoce los misterios? ¿Quién es el que conoce las cosas? Solamente Dios conoce lo que está oculto, lo que está encubierto. Solamente Dios lo sabe. Él es el único que revela. Él es el único que conoce todas las cosas que van a ocurrir en futuro. Por ejemplo, en el libro de Daniel, Daniel capítulo 2, vemos ahí la interpretación de Daniel del sueño del rey Nabucodonosor. Ni los astrólogos, ni los magos, ni los dioses caldeos pudieron revelar el sueño del rey Nabucodonosor. Nabucodonosor. Pero Daniel, orando a Dios, pidiendo en oración, él pudo tener la interpretación correcta de las cosas que iban a acontecer en un futuro sobre el rey Nabucodonosor. Por eso, nosotros creemos que solamente a través del clamor, que es la oración, pidiendo a Dios, él nos puede responder. Él nos puede dar todas las cosas, todos los misterios que necesitamos nosotros saber a través de su palabra. Por eso, San Pablo escribió en primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9, está escrito así. Como está escrito, cosas que, ojo, no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Aquí, San Pablo nos explica también, diciendo que no hay algún ojo que ha visto, ni ha escuchado ningún oído, ningún oído ha escuchado, ni han subido a corazón de hombre. Son las cosas que Dios ha preparado, es decir, para nosotros, para todos los que le aman. Esto es algo muy maravilloso, saber que Dios quiere revelar, quiere dar respuesta a nuestras peticiones, conforme a su voluntad, a través del clamor, a través de la oración. Si no oramos, él no va a respondernos, pero si oramos, él va a responder a nuestras peticiones, porque eso es su promesa. Y además, él nos dijo que nos va a enseñar cosas grandes y ocultas, dijo al pueblo de Israel. Él nos enseñará las cosas a través del Espíritu Santo, nos guiará correctamente qué es lo que tenemos que hacer. Por eso, pedimos en oración constantemente que Dios nos siga dirigiendo. En primera de Juan, capítulo 5, 14, también está escrito. Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. La confianza que tenemos en él, en Dios, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, la Biblia nos enseña que él nos escucha. Pedro también nos enseña un hermoso versículo que está escrito en primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Los ojos de nuestro Dios están puestos sobre la iglesia, sobre cada uno de nosotros. Y sus clamores y nuestras oraciones, él está esperando que nosotros clamemos a él, para que tengamos respuesta, para que Dios nos dirija correctamente por medio de su Santo Espíritu que está morando ahora dentro del creyente. Por eso, es muy necesario el clamor diario para que seamos dirigidos, para que él nos responda correctamente, y tengamos consuelo, y tengamos paz, y tengamos bendición a través de la oración. Por eso, un versículo más, que está escrito en San Marcos, capítulo 11, San Marcos, capítulo 11, versículo 24, dice así, Por tanto, os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Aquí, la Biblia también nos enseña que hay que pedir orando, y creer que lo recibiréis, y os vendrá. Esa es promesa de Dios también para nuestra vida, dentro de la vida cristiana. Por eso, San Pablo también nos pidió que no dejemos de orar, al contrario, clamemos a él de día y de noche. Orad, dijo, sin cesar. Continuamente, la oración es una práctica que debemos hacer a Dios, para que él nos responda, y nos enseñe, a través ahora de su palabra, a través de la oración, nos dirija correctamente, a través de su Santo Espíritu que está morando dentro del creyente. Por demás, hermanos míos, damos gracias a Dios, y pidiendo en oración que ustedes continúen llevando a cabo una buena vida cristiana. Que tengan un excelente tiempo en la gracia y en el amor de Dios. Hasta pronto. Hasta pronto.